¡Pero Valencia, no! Hice un curso de Concepción que no veas Lo que más me costó fue con las clavijas La clavijas ¿Qué? ¿Las paules? Tranquilo Auténtico, ¿eh? Auténtico, ¿eh? Lo que pasa es que lleva en la moto muy grande Va a ponerla en moto Una grúa, eh Una grúa, eh Una grúa, eh Qué chico, ¿eh? Ha quedado muy bien Muy bien A todas las concentraciones El tío Norton ¿Has visto? ¿Aún no lo has visto? Cuando llegues aquí, la ventas en internet Se vio todo Uy Bueno Habéis sido filmados en toda la hipoteosis Que bueno, ah, no, no, aún no Habéis acompañado en la cañita Jajaja Jajaja Mira, mira Bueno, yo filmo Luego la gente que cree que... Ya está, se acabó Ya está, no No No